muy buenos días amigos y amigas de este nuestro canal la salud en casa tengo aquí maíz morado ya muchos y muchas habrán visto mis vídeos y los de los demás y la de las demás compañeros y compañeras que suben vídeos aquí en youtube yo tengo este maíz morado que se consume hace mucho tiempo antes de los incas en perú se encuentra este maíz que es como el maíz el choclo que es como el maíz que se come aquí el maíz dulce que le llaman aquí en españa pero éste tiene una pigmentación gracias a esta antocianina estación antocianina que es de color morado que hace pues que nuestro el agua está sin hervir lo acabo de poner a hervir ya se pinta de color morado esta es una variedad de aquellos que en la botánica se llama sea maíz sea más sea con zeta maíz y como les dije pues ya se usan ya se ya se ha extendido por muchos sitios pero en el principio de los principios en el perú y bolivia ya lo consumen en colombia ecuadora argentina méxico y más países yo vivo ahora en barcelona y lo compro aquí en la tienda de los paquistaníes hoy voy a compartir con ustedes cosas que quizás no sepan y a partir de ahora vamos a consumir maíz morado en invierno y en verano no sólo en verano porque previene la diabetes rejuvenece y además evita la obesidad mientras yo les yo empiezo a hacer mi chicha morada porque de este agua previamente colada podemos añadirle maíz maicena y convertirlo en masa morra pero yo estoy hablando ahora de la chicha voy a añadir canela canela entera y voy a añadir clavo de olor granos de clavo de olor que le darán más sabor y potenciarán pues nuestro refresco al día de hoy les decía que previene la diabetes tiene muchos antioxidantes los cuales inhiben el colesterol malo y los glicemios para el colesterol tomar chicha morada cuántas veces quieran porque le aumenta el limón cuando está frío y azúcar azúcar primero y después limón no endulzas nunca obtendrás un medicamento un remedio casero que muchas veces ni sabemos para qué es favorece la regeneración de los tejidos ojo con lo que digo retarda los procesos degenerativos retarda el envejecimiento y favorece la regeneración de los tejidos buen dato controla la hipertensión baja la presión y fortalece las arterias previene enfermedades cardiovasculares e incrementa el flujo sanguíneo vamos a bajar el colesterol por ejemplo vamos a tratar nuestro cuerpo nuestra piel vamos a rejuvenecer vamos a mejorar la calidad de nuestra piel eliminando triglicéridos y el colesterol malo estamos bebiendo chicha morada como se hace compras las lavas lavas el maíz la ponen a hervir en agua con tres mira me basta mi sobra porque yo ya tengo el jugos de joselo elaboración de la chicha morada como refresco pero hoy aquí en el canal salud en casa estoy hablando de las cosas medicinales que también se pueden obtener al beber la chicha morada Le he añadido canela y clavo de olor Esto cuando reviente, cuando reviente este maíz morado Empezaremos a ver cómo se va pintando más Y dándole sabor y dejando toda, toda, toda esa sustancia Que medicinalmente hablando nos va a servir Bien, nosotros ya sentimos aquí el aroma De este preparado de maíz El maíz ya está reventado, se ha consumido el agua No hay ningún problema, es la esencia La podemos aumentar un poco de agua Bien, vamos a servirlo Bueno, pues después de todo el proceso Para preparar la chicha morada Más de media hora, esperar que el maíz reviente Que es lo que le dije, que es la señal De que nos indica que el maíz ya está listo Para ser retirado y esperar que se enfríe Ponerle limón, limón y si quieres fruta Al final de este vídeo voy a colocar ahí un enlace Que es el vídeo No te olvides, es uno de los mejores antioxidantes Y no lo sabías Lo tomas algunas veces Pero a partir de ahora, busca Yo vivo en España En las tiendas de los chicos pakistaníes De los hindúes, de los de Bangladesh Ellos suelen tener productos latinos No solo aquí en Italia En Estados Unidos más Pero busca comprar maíz morado El de los granos Porque también venden ya triturado Como para hacer harina Pero como para hacer mazamorra Antioxidante Previene la diabetes Rejuvenece Y ayuda a aquellos y aquellas Que quieren bajar de peso Recordar esto Inhibe el colesterol malo Y los triglicéridos Retarda procesos degenerativos Favorece y regenera los tejidos Baja la presión Fortalece las arterias Para la gente que sufre de hipertensión Su antocianina Que es este pigmento morado Que tiene el maíz morado Regula las células grasas No deja subir de peso Además y más importante No aumenta la insulina Por eso que es Previene la diabetes Ayuda Hay que tomar Todo lo que tenemos A nuestro alcance Pero antes Antes Hay que saber Para qué nos está sirviendo Cuando sepas Para qué nos está sirviendo Lo tomarás con más gusto ¿Quién no se ha tomado Después de comerse un ceviche? O cuando está comiéndose un ceviche Una chicha morada Un vaso de chicha morada En Perú Ahora tú si vives fuera Procura buscar Yo colocaré el enlace De cómo se prepara Cómo lo puedes frutar Cómo le puedes dar Mayor sabor A esto Que de por sí Con canela y clavo de olor Tiene mucho sabor Fresca Riquísima Salud en casa En YouTube Hasta pronto ¡Gracias por ver el video!